Música Hey que onda gente como estan? Espero que esten muy muy bien, que se les esten pasando lo mejor Yo soy IntroFlyer, este es mi canal y bienvenidos Al video de esta semana, mes quincena Parte del año, el punto Es que tenemos un video chido Les pregunté por twitter que querían que grabara Con mi novia Melissa Y pues allí hubo una encuesta por twitter Por cierto sigan en twitter, aquí se los dejare dejando Aquí era, era ver nomas en su balón Era nada mas, que bella sea twitter El punto es que va allí En mi twitter, me pueden seguir y allí estaré preguntando Que quieren que grabe El punto es que pregunté si querían que grabara el Touch my body challenge Algo así, no se de que trate, como vaya exactamente O si querían que grabara un tag Con Melissa Y pues ganó el tag con Melissa Así que tenemos aquí a Melissa Esperanza que se levante Ayúdame Ayúdame Y antes de continuar quiero mandarle un saludo a Dulce Romero Vaga Erika Martínez Y Mario Ernesto Arce Un saludo parceros El punto es que grabaremos el tag de las 20 canciones Porque es un tag que la verdad A mi se me hace el mas chido de youtube El tag de las 20 canciones es como el que mas miro Mas me gusta Fue el que mas me gusto hacer Y dije pues estaria chido grabarlo con ella Que ella comparta nuestras canciones Nuestro tag de las 20 canciones A quien le importa No lo se Pero el punto es que pues vamos a hacer el tag de las 20 canciones Canción favorita Canción que odias Canción que te pone triste ¿Quieres que rapes la mía tu? No lo se No es parte del tag Que ganas Canción que te recuerde a alguien Fíjate que hay una que me recuerda a mi ex Canción que te recuerde un momento en especifico Solo pienso en ti Instantánea conexión Que completaste en mi Debo suponer Canción que te sabes perfectamente ¿Esa? Sin saber de la cuenta regresiva pienso Que aunque no he vuelto a ser el mismo Y lo confieso Espero que el perdón este en tu mente Y yo te rezo Canción que te haga bailar al momento ¿Qué quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme El mundo A regreso No, la gente no te la voy a quitar Canción que amas en secreto Ya sé cuál ¿La de reggaetón leto? Yo solo la miré Me gustó Me pegué Le grité Le mostré La noche está para un reggaetón leto Canción de tu disco favorito Me estoy volviendo a enamorar la verdad Quiero que sepas que es lo que yo siento por ti Canción que sepas tocar con un instrumento Canción que has cantado o te gusta cantar en público Siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Canción que te gusta para conducir Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa, quién estoy engañando Mis ganas me consumen y me empieza a doler Canción de tu infancia Canción que estás escuchando ahora mismo Los recuerdos rotos y me mata poco a poco El desierto en que me quedé Y bueno gente esto ha sido todo por el video de hoy Habla Y bueno gente esto ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado, te hayas divertido y lo más importante que te ha sacado al menos una sonrisa No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Que mi Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat estarán apareciendo por aquí Su Instagram por aquí ¿Qué? ¿Sí? Así que bueno no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Ni suscribirte al canal picando el botón rojo que está apareciendo acá abajo Ya casi, casi llegamos a los 15 mil suscriptores Así que a echarle ganas para que al final ya lleguemos y rife todo Nos vemos en el próximo video con una nueva cosa que hagamos No sé qué hago en YouTube yo Pero pues ahí a ver qué sale Chao Chau Chau